Entonces quisimos hacer un producto innovador que rescate nuestras raíces, pero sobre todo la responsabilidad social con estos productores. En mi tierra lejana, tierrita linda de mi Caribe, hay una fruta olvidada y se pierden nuestras raíces. La fruta de pan no se come, la estamos pasando mal, si tan solo supieran su valor nutricional. Usar la fruta de pan como materia prima para hacer un stack saludable, llamado Frutipan, y ayudar así a los productores con la comercialización, fue la idea de estos jóvenes. Este proyecto formó parte de la Feria Expo Innova 2017, organizada por la Escuela de Administración de Negocios de la UCR. La idea de esta feria es que los proyectos que proponen nuestros compañeros vayan al mercado, vayan a la VRL, que puedan hacer negocios en marcha. Se le dan mil dólares al ganador de cada categoría. ¿Cómo se define eso? Durante el día, en la primera ronda, pasan jurados evaluando los proyectos. Los ganadores de cada categoría van a un evento, el Elevator Pitch, que consiste en que cada grupo presenta en cuatro minutos su propuesta de valor. En la feria se presentaron 50 ideas de negocios, relacionadas con bienestar, salud, alimentos y responsabilidad social. Otra de las categorías fue tecnología, donde participaron proyectos novedosos como el FindMe, un dispositivo que emite una alerta y evita perder los objetos. Esta tecnología lo que va a hacer es que va a tener un dispositivo activo y un dispositivo pasivo. El dispositivo pasivo es el que vas a ponerle a tu objeto que quieres cuidar, ya sea tu celular o tu billetera, entre otros. Cuando te alejes 10 metros de tu dispositivo activo, este va a comenzar a emitir una alerta, ya sea sonora, lumínica o de vibración. En la categoría de alimentos hubo ideas novedosas, como la empresa Nutriticos, que convirtió a la fruta de pan en una golosina saludable con sabores a dulce y salado. Nosotros utilizamos aquellos productos que se siguen produciendo ahora muchísimo en nuestro país, pero las nuevas generaciones ya no lo consumen. Entonces es parte también de nuestra responsabilidad social apoyar a los productores y además también hacer un snack saludable. Tiene mucha omega 3, omega 6, probióticos y es 100% horneado, por lo tanto es muy bueno para la salud también. Este año el proyecto ganador de Expo Innova fue BioCorona, un plato desechable hecho con las coronas residuales de la piña. La feria se realiza con el apoyo de patrocinadores como el Banco Nacional, el Instituto Nacional de Seguros, Claro Costa Rica, Papa Jones, la Fundación de la Universidad de Costa Rica, la Vicerrectoría de Administración de la UCR y la Unidad de Gestión de Transferencia del Conocimiento para la Innovación de la UCR ProInnova.